En el chismógrafo, como dice Trascabina Pero, este ¿Cómo se puede relacionar uno con un artista? De la forma que tú dices Es complicado Mira, las dos personalidades Te voy a decir, una de las personas increíbles con las que pude trabajar No como manager en esa parte Yo me encargaba de acompañar a las personas que iban a recoger el dinero Así como que era su mano derecha en el aspecto de la confianza De cobrar un evento antes de que saliera a un escenario Alejandro Fernández Entonces, si vas, imagínate, en una camioneta A veces con él A veces en otras camionetas Dependiendo cómo fuera la situación Y te sentías, pues, parte de, ¿no? Imagínate, vienes con un buen de escoltas y camionetas y todo el show Sí te sientes tan bien, es lo que te decía Pero siempre intentaba mantenerme Siempre que me despertaba decía Tengo que ir con toda la actitud Y con todas las ganas de no ser grosero con la gente, ¿no? Yo no soy ni el artista, ¿no? Pero hay gente, no sé si te ha pasado que el representante O la gente que está alrededor se siente más que el artista Yo a veces hasta le decía, oye, tranquilo O sea, intentaba controlar también a la gente, ¿no? Que estaba dentro de Llegabas y cobrabas el dinero Te daban las cantidades Una parte era en efectivo porque otra se la depositaban Y ya llegabas con él Ya cobramos, ahora sí, a cantar, ¿no? Y era una parte padre convivir con él Porque era muy sencillo Alejandro Fernández es de las personas que he visto más sencillas Y buenísima onda, ¿no? Ok Cuando ya estoy en Emmy Music como Levelman ayer Y me tocan artistas que apenas iban iniciando y se sentían Híjole, es complicadísimo Porque ahí eres empleado También tienes que tener esa postura, ¿no? Había artistas que son No de renombre, pero que tienen Pues contactos o palancas más arriba Entonces tenías que ir así como que Como dicen, tratarlos con pincitas, ¿no? Sí es complicado también estar en contacto con los artistas Para poder dar un buen producto al público, ¿no? Tienes que, como Levelman ayer Tienes que elegir cuál va a ser el sencillo Este, cuál es la imagen Cuál es la portada del disco Cómo va a venir todo el lanzamiento Cómo se va a hacer Si vas a hacer una presentación para medios Una conferencia ¿Qué vas a hacer para presentar al artista, no? Este, ¿a dónde va a ir el artista pagado? Tienes una agenda de las ventas que hacen Tienes una agenda de las radios que te piden Para sus eventos de aniversario y todo eso Llevas la venta de disco ¿Cuánto se ha vendido? ¿Dónde está colocado? O sea, sí es un trabajo arduo Otra emoción Estar con...